Bueno, ahí están los groupies, ahí están los groupies. Gracias, pásate por la óptica porque lo necesitas. Os he dejado aquí el currículum un poco no para tirarme el pisto, sino simplemente para corroborar lo que dice madrillano. Y es que yo tengo una historia un poco tortuosa y he acabado en WordPress. Me podéis encontrar en todos estos sitios y ya que preguntabais lo del perfil, bueno, aquí tenéis, Glicimeris da una pista de dos cosas. Uno, cuando elijáis el usuario de WordPress, pensadlo bien porque es para siempre. Y a mí me pilló en la época de geólogos. Y dos, para ver el usuario de WordPress, es profile.wordpress.org y vuestro usuario. Como voy a explicar un poco el paso a paso, entre comillas, de cómo montar una web, aquí tenéis el enlace a la presentación, o sea que no tenéis que coger apuntes ni nada por el estilo. Antes de que nos pongamos a montar nada, porque somos muy de lanzarnos a rápidamente, venga, abro el ordenador, monto la web y ¿qué hago con ella? Vámonos un poquito antes. Tenemos que tener claras varias cosas. En primer lugar, ¿se puede hacer una web gratis? No. Os lo digo, lo siento, estoy rompiendo el corazón, pero no, no se puede. Porque nada es gratis en esta vida. Pagáis o con vuestro tiempo o con vuestros datos, o con el tiempo tendréis que, se os quedará chica, y tendréis que ampliar un plan de pago si es que estáis usando un sistema de web cerrado. Y crear una web en plataformas gratuitas, en mi opinión, es una mala decisión. Si habéis estado en la charla de Rafa, ya no os tengo que explicar nada, vuestros contenidos no son vuestros. Vais a tener dificultades a la hora de posicionarla, eso sí que os lo digo. Y hay limitaciones en el desarrollo. Con lo cual, se convierte en una experiencia un poco claustrofóbica. Quiero hacer un aviso. Os vais a encontrar esto, wordpress.com, wordpress.org. Ya lo ha mencionado Rafa esta mañana. Son lo mismo, pero no. Wordpress.com está alojado en los servidores de nuestro amigo Matt Mullenberg, el cofundador de WordPress. Y nosotros nos vamos a centrar en wordpress.org, que es lo que realmente queremos utilizar. Bien, tenemos que ver, no sé si me he pasado, no. Aquí tenemos a nuestro amigo Matt. ¿Cuál es nuestro objetivo? Esto es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos vender? ¿Queremos vender información? ¿Queremos vender nuestro conocimiento, compartirlo con los demás? Cuando digo vender, entenderme, ¿vale? ¿Queremos compartir nuestro conocimiento con los demás? ¿O queremos realmente vender un producto? Ya puede ser un curso, puede ser un, no sé, pulserita, lo que queráis. Esto nos va a permitir tener claros ciertos elementos de la web que, oye, hay que prepararlos antes de ponerse a montar absolutamente nada. Como son los textos, las imágenes que vamos a utilizar, qué diseño le vamos a dar en función de la imagen que queremos ofrecer y las funcionalidades. Porque es muy típico eso de descargarse un tema, o comprar un tema, mejor, y adaptar todo al tema. Porque es que todo viene de esta forma, pues yo lo adapto a eso. No, no, no. El tema es el que tenemos que adaptar a nuestros contenidos. También tenemos que darle nombre a la criatura, ¿vale? Eso quiere decir que cómo nos van a encontrar. Esto nos lo van a explicar Ana y Ros y yo no me voy a meter, ¿vale? Así que os quedáis en la siguiente charla y lo vais a ver. Pero tiene que ver con eso. Tenemos que elegir un nombre de dominio que debemos comprar en un registrador oficial. Mucho cuidado con esos dominios que os venden a un euro, etcétera, etcétera. Buscar un registrador oficial. En la presentación tenéis un enlace con la lista de registradores oficiales. A mí me gusta buscar con Domain Typer, pero no lo compro ahí. Porque ese te lleva precisamente a los que no son. Pero tiene una cosa muy buena, Domain Typer. Y es que os dice, si buscáis miwebchula.com, por ejemplo. Imaginaos que esa es la web que queréis vosotros montar. También os dice si ese nombre está libre en las redes sociales. Lo cual está muy chulo porque para buscar una marca está bastante interesante. Porque lo hacéis todo de un golpe. También tenemos que pensar en cómo vamos a organizar la web. Qué orden le vamos a dar. La arquitectura de la información. Esto es cosa de un poco más avanzado, pero al menos un mínimo orden. Pues como poco una estructura vertical, es decir, vuestra página de inicio con los enlaces y poco más. O si queréis ser más ordenaditos, pues podéis montar una estructura así. Estos son dos tipos de arquitecturas típicas que hay. Pero hay muchísimas más. Si le preguntáis un SEO, perderéis las ganas de vivir. Podemos hacer un diseño montando primero un mock-up. Mock-up para los modernitos de mierda. Nosotros, perdonadme, es que yo le digo modernito de mierda a todos los que usan las palabras en inglés innecesariamente. Un monigote. Montáis un monigote con papel y lápiz. Yo he perdido muchísimo tiempo usando aplicaciones de estas. Y al final, lo mejor es un papel, un lápiz. Montáis dónde va cada elemento de la web. Y eso es súper eficiente. Y eso lo plasmáis en el diseño de la web. Como ha dicho Rafa, el diseño se aplica en Wordpress, se aplica a nuestra web con los temas. Hay chorro por 200.000. Ahora mismo no veo bien las cifras, pero son muchísimos. Los temas son, bueno, los conoceréis también por plantilla. Es como se le llama habitualmente, pero bueno, es una terminología que no es correcta en Wordpress. Los temas son códigos HTML, CSS, Javascript y PHP que conforman el diseño de la web. Los vais a encontrar en wordpress.org.themes. Y quiero, esto es nuevo, que distinguáis entre dos tipos de temas. Los temas clásicos, que son los que traíamos hasta ahora, que se montaban de distintas formas. El personalizador, con otras cosas. Y los blog themes, que es lo nuevo. Los blog themes, que es lo que ha llegado ahora para quedarse, son muy interesantes, porque estáis en un único sitio, el editor de Wordpress, y ahí lo montáis todo. Ya no tenéis que estar pensando, me voy al sitio del menú, ahí monto el menú, pero luego me voy a otro sitio. No, 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 ahí lo tenéis absolutamente todo. Y con bloques montáis vuestra web como si fuera un lego. Eso sí, como los blog themes es una cosa muy nueva, que por cierto, ahí os he marcado, aquí no se ve muy bien, pero lo veréis bien en la presentación, tenéis un filtro, blog themes, y ahí tenéis todos los temas de bloques. Yo os recomiendo que os montéis una web de prueba y empecéis a probarlo, y el que más os guste, pues ese lo podéis utilizar. Si queréis saber más, esa web, fullsideediting.com, está muy interesante para aprender sobre temas de bloques. Y también tenemos que pensar en las funcionalidades que le vamos a dar a nuestra web. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. Los temas no pueden llevar funcionalidades, solo dan el diseño. Estoy harto de ver temas que llevan incluida una tienda online. Si decidís cambiar de tema, os quedáis sin tienda online, directamente. Entonces, las funcionalidades siempre, siempre, siempre con plugins. Antes alguien preguntaba qué era un plugin. Los plugins son trozos de código que se le añaden a WordPress, porque no lo llevan ese código, que te añaden una funcionalidad tipo tienda online, una red social, un marketplace, para hacer un podcast, lo que queráis. Hay muchísimos plugins, son muy interesantes. Tenéis tres tipos, los gratuitos, los freemium. Los freemium son, lo que decía Rafa, te dan algo gratis y si quieres más, tienes que pagar. O también, fuera del repositorio, tenéis plugins muy interesantes, que son totalmente de pago. Y ya los precios, pues puede volar vuestra imaginación. Y si nos flipamos mucho, que somos muy de fliparnos, quizá tengamos que recurrir a un desarrollo a medida. Igual tenemos que recurrir a un desarrollador o nosotros mismos aprendemos y tenemos que crear el plugin nosotros mismos. Pero quedaros con esto, porque es que me llega mucha gente que dice, quiero hacer tal o cual o tal otra cosa, pero sin plugin, porque tienen la fama de que cargan la web. Vale, pues desealo muy fuerte, porque si no es con plugin, no lo vas a conseguir. O sea, que toda funcionalidad termina en un plugin. ¿Dónde vamos a alojar la web? Bien, pues la web la vamos a alojar en un hosting. Antes decían así de pasada, bueno, pues compramos el dominio, alojamos la web en un hosting. Os voy a explicar un poco, para quienes no sepáis esto de hosting, otra palabrita de modernito, que es, imaginaos una casa, ¿vale? Nosotros, repito, vamos a tener un WordPress autoalojado, no nos lo va a alojar WordPress.com, no va a ser un Wix, que está también en la casa de otra persona. Nosotros vamos a tenerlo, nos vamos a construir nuestra casa. El hosting va a ser la parcela de la casa. En este hosting vamos a construir la web. Bueno, la web va a ser la propia casa y si queremos que vengan nuestros amigos, tendremos que decirles dónde está la web. Pues le daremos un dominio que es la dirección de nuestra casa. Hay varios tipos de hosting. Esto es un ejemplo que me contó Javier Casares y que me gusta mucho contarlo porque da una idea, ¿no? Tenemos hostings compartidos, que serían como un apartamento dentro de un bloque de apartamentos, tenemos, esto ya queda un poco antiguo, pero los hostings dedicados, que es como un edificio de apartamentos para nosotros solos, un VPS, que es lo más común, que sería como un chalé dentro de una urbanización, es decir, compartimos con vecinos, pero tenemos nuestra vallita y no se nos meten en la casa. Igual se cuela la pelota del niño, pero tampoco no mucho. Y podemos tener un cloud, que es como comprarnos ahí una cadena hotelera para nosotros solos. Bueno, si estamos empezando, vamos a no fliparnos. Un hosting compartido y sin problemas. Si el negocio crece, un VPS puede ser una buena solución. ¿Cómo elegimos un buen hosting? Bueno, pues hay que tener unos criterios, ¿vale? Para mí, un buen hosting debe tener un buen servicio de soporte, ¿vale? Una buena relación calidad-precio. Además, esa relación calidad-precio debe tener un plan adecuado al tipo de web que tengamos. O sea, si tenemos un comercio electrónico multidioma con multisite, obviamente el plan más bajo no os sirve, ¿vale? Pero sí que tened en cuenta, para haceros una idea, que un precio así estándar sería por encima de los 10 euros al mes. Todo lo que valga menos de eso, yo no lo contrataría, ¿vale? Así que no escatimemos, pero tampoco nos dejemos engañar, que hay empresas que se flipan mucho y te están dando lo que otros te dan por esos 10 euros al mes, por en torno a 40 o 50. Tampoco hace falta. Es lo que es y ya está. ¿Qué debemos evitar? El que sale en la tele. El de la peluquera que le montan la web así en plan clic, 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 ya tienes tu web. O el del otro tío que también está en su bar, o no recuerdo, también, que se monta la web con tres clics. Ese ni lo cojáis. Y recordad que lo decía Rafa, que vuestra web es vuestra. Si el hosting os está haciendo la 1314, comprimís la base de datos y los archivos de la web, os la lleváis a otro hosting, lo desplegáis y ya estáis en otro sitio. Habéis llevado la casa entera a otra parcela. Y sin problema, ¿vale? Y otra cosa, como vuestros datos son vuestros, nadie va a usar vuestros datos para que salgáis la publicidad de nadie. También podéis tener un desarrollo para jugar un entorno de pruebas, ¿vale? Entonces, podéis virtualizar en ese entorno de desarrollo. Os podéis flipar, ¿no? Y montaros lo que sea, un Kubernetes y estas cosas así. Pero lo más lógico, Local by Flywheel. Esto es lo más sencillo. Con un clic tenéis una web montada en vuestro ordenador. Os ha montado las bases de datos, todo. Y ya podéis jugar, romper el WordPress, hacer lo que queráis con él. Tiene un asistente de instalación sencillo. Podéis, si queréis hacer pruebas para ver las características del hosting, podéis cambiarlas. Y tiene herramientas para desarrolladores que están muy bien. O también podéis usar un sandbox. Por ejemplo, insta.wp.com. Esto ya es magia. Una web que hacéis clic y ya tenéis un WordPress montado. Para luego tirarla, eso sí. No vayáis a montar vuestro negocio. Bueno, ya vamos a crear la web, ¿vale? Ya hemos pensado todo lo que había que pensar. Ya creamos la web. Vamos a instalar WordPress. Que podemos hacerlo de dos formas. Manual o automática. Si es manual, nos vamos a es.wordpress.rg. Le damos a quiero conseguir WordPress. Nos lo descargamos en un zip. Montamos nuestra base de datos en el hosting. Subimos el zip. Lo desplegamos. Hacemos la famosa instalación de cinco minutos. Y ya tenemos nuestro WordPress montado. Eso era antes, ¿vale? Se puede seguir haciendo. Si queréis controlarlo todo, es lo mejor. Pero a día de hoy, de forma automática, aquí tenéis un par de paneles de distintos hosting. Tenéis un botón que hacéis clic. Y él se encarga de crear la base de datos, de montar el WordPress y lo tenéis todo montado ya. Mi consejo es que si ya tenéis el contenido seleccionado, tenéis vuestros textos escritos y las imágenes, pues, ¿por qué no? En vez de generar páginas con Lore en Ipsum y fotos de gatitos, pues, ¿por qué no cogemos y creamos las páginas estáticas? Pues, el quién soy, servicios, etcétera. Les metemos los textos, les metemos las imágenes. Y también, si tenemos ya algún artículo escrito, pues, ya también lo metemos y ya sale la web con contenido ya creado. Si queréis, las imágenes también, si las tenéis ya seleccionadas, las podemos subir. Yo soy un poco latazo con esto. Algunos me sufren en silencio. Pero las imágenes que vengan optimizadas... Sí, David me mira con cara de te odio a muerte por este tema. Las imágenes, subidlas optimizadas desde vuestro ordenador. Básicamente porque el disco duro del hosting vale dinero. ¿Para qué queréis? Llenar espacios necesarios. Y, aparte, nuestro amigo Google, si le gastamos la tarifa de datos a la gente en su móvil descargando una foto de 5 megas o de 8, como yo he llegado a ver, pues, nos va a poner en la séptima u octava página. Teniendo en cuenta que en la segunda es el mejor lugar para esconder un cadáver, pues, yo creo que merece la pena optimizar y que nos suba a la primera página haciendo otras cosas, no solo esto, claro. Bien. Y ahora le añadimos las funcionalidades. Que estábamos hablando de los famosos plugins. Pues, nos vamos aquí a plugins. Bueno, por cierto, antes no lo he dicho, pero tenéis la biblioteca de medios. Esto es el administrador de WordPress. La biblioteca de medios. Y ahí podéis añadir las imágenes. Y en la opción plugins podéis añadir los distintos plugins. Por cierto, ¿cómo elegimos un buen plugin? Esto es importante. Cuando desde el propio WordPress no os tenéis que ir a la web. Desde el propio WordPress le dais añadir plugin y os sale un buscador que es malísimo y vosotros metéis las palabras clave que queráis. Probar varias veces porque igual no hace caso. Vamos, no hace caso como vosotros quisierais. Yo, por ejemplo, aquí he buscado formularios. Lo he puesto en inglés porque responde mejor. Pero da igual, podéis poner formularios. Y me han aparecido estos de aquí. Entonces, aunque tenéis alguna información aquí, podéis, si ya lo conocéis, darle a instalar directamente y luego activar. O bien, entráis dentro de la ficha del plugin. Al entrar en la ficha del plugin tenéis una información que yo siempre reviso. Por ejemplo, tenéis, ¿cuándo fue? Voy a mirar aquí porque se ve fatal. La última actualización. Si tenéis un plugin que lleva sin actualizar tres años, pensároslo. Vamos, que no lo instaléis. Si es compatible con la versión actual de WordPress. ¿Vale? Si es compatible, pues quiere decir que al menos el desarrollador se ha molestado en actualizar una línea de código que pone es compatible con. También tenéis que mirar las instalaciones activas. Por ejemplo, aquí, este plugin tiene 5 millones de instalaciones activas. Ya sabéis eso de 5 millones de moscas no pueden equivocarse. Luego también me voy, en la página, me voy a la parte de las valoraciones. Ojo con esto porque la gente es muy mala. Hay un plugin de la comunidad, el de Gutenberg, que tiene dos estrellas. Ya os digo yo que no merece esas dos estrellas, merece 5, pero la gente descarga su odio. No sé, no tienen nada que hacer y descargan su odio en la página de plugin de WordPress. Yo miro las opiniones y también ahí tenéis un enlace que pone, os lo digo yo porque no se ve, ir a la página del plugin en wordpress.org. Y ahí tenéis el enlace a los foros de soporte de ese plugin. Está bien que os paséis por ahí porque ahí vais a ver qué problemas está teniendo la gente con ese plugin. Repasadlo por si se da el caso de que alguien tiene lo que vosotros tenéis y os puede dar problemas. Os evitáis disgusto. Bien, ya que sabemos lo que es un plugin, cómo instalarlo, cómo elegirlo, etcétera, yo os voy a recomendar algunos, o por lo menos los que, en mi opinión, no pueden faltar. En seguridad, yo, también un poco aconsejado aquí por mi amigo Javier Casares, que es el que sabe de seguridad, instalo estos plugins. Health Check and Travel Shooting, que mejora un montón la salud del sitio. Ese es obligatorio y además tiene una función muy chula. Si instaláis un plugin que es incompatible con otro y os rompe algo, podéis ponerlo en modo de diagnóstico, podéis desmontar prácticamente, desactivar toda la web, cambiar de tema, hacerlo todo, y los usuarios externos no se enteran siquiera. Todo eso ocurre solo para vosotros. Ese plugin está muy bien. VP Vulnerability, que está programado por mis compañeros David Pérez y Javier Casares, que es la susta vieja. Este plugin es genial para los amigos de buscarse un plugin en cualquier sitio, dejarlo instalado sin que se actualice, y dentro de tres años tú instalas este plugin y allí canta la traviata. O sea, empieza a decir, tienes agujeros de seguridad, tu web es un queso de gruller. Anti-span B es muy interesante porque, bueno, hay gente mala en el mundo y nada más instalar una web en WordPress ya tenemos los bots, porque no hay un tío, no hay un chino, un ruso o un moldavo que está ahí tratando de instalar, de meternos spam en la web. Están los bots que automáticamente van buscando web, que no están muy bien organizadas y te meten anuncios de Cialis, de páginas de Guarra, etcétera. Bien, pues, este está muy bien porque podéis limitar los comentarios por idioma, por palabras clave, también por... ya se me ha ido. Bueno, da igual, por un montón de factores, ah, por países, ese es muy interesante. BBQ Firewall, este es una pasada, es un firewall que esos agujeros que podéis encontraros en ciertos plugins os los tapan, más o menos, y no tenéis que hacer nada, solo instalarlos. Van Hammer, que va muy bien para cuando empiezan a llegar intentos de apertura de nuestro admin y un tráfico así indeseado que no tiene mucho sentido, pues, este lo controla y hace cositas para evitarlo. Y si compartís web, este os lo recomiendo, por vuestra tranquilidad personal, Stream. es el anti, yo no he tocado nada. O sea, si llega alguien, vuestro compañero, vuestro cliente, quien sea, ah, yo no he tocado nada, pero se ha roto el chivato. Instalarlo. Siempre debéis instalar un plugin de SEO, ¿vale? Yo sé que los maniáticos de no quiero tener plugin instalado son muy amigos de no, es que no quiero poner un plugin de SEO. Bueno, pues, instálate no indeseo, al menos, que te tape aquellas cosas que no deben estar indesadas para Google. No indeseo, también es de Javier, tengo unos amigos muy activos. Al menos ese, pero a mí me gusta mucho de SEO Framework o RAM más SEO. Yo a mí me gustaba, ahora no nos llevamos bien, ¿vale? Hace tiempo que no nos llevamos bien. De SEO Framework hace lo que debe hacer, es sencillo y está bastante bien. RAM más SEO, con la versión de pago está muy bien, pero últimamente se está poniendo un poco tonto. Pero bueno, yo sigo usándolo. Pero si no, al menos no hay index SEO. Y, por último, como soy un exceso de la optimización de imágenes, pues, al menos, al menos, siempre meto Clean Image File Names, que lo que hace es los espacios, los símbolos raros, todo eso lo quita del nombre de los archivos, ¿vale? Que no es común ya que pase, pero antiguamente metía un nombre con una ñ y te petaban las cosas. Y, en fin, todavía podría ocurrir. Yo creo que ya no, pero bueno, yo lo meto para quedarme tranquilo. Insanity. Insanity, para aquellos que se empeñan en subir imágenes de 4 o 5 MB, cuando lo que hay que es subir las de 100K, pues, al menos, te baja un poco el tamaño y algo hace. Y ya, como cosa opcional, imaginaos que tenéis una imagen que está publicada un montón de veces en varias partes de la web y ahora la queréis cambiar. No vea el rollo cuando tenéis, pongamos que sois muy prolíficos, 5.000 URL, ahora ponte a cambiarla. Pues, con enable media replace, cambiáis esa imagen y esa imagen es cambiada en todas las entradas en las que está insertada. Con lo cual está muy, muy bien. Y, por último, un problema muy típico es cuando la imagen no se encaja con la miniatura de nuestro tema. Había un plugin que se llamaba Regenerate Thumbnails, que era fantástico, pero su desarrollador falleció. Entonces, ya ese plugin, no os recomiendo que lo instaléis porque está sin actualizar, pero podéis instalar, hay varios que se llaman igual y le han añadido algo más. Esos pueden estar bien, pero miradlos bien porque algunos empiezan ya a meterle más cosas de la cuenta. Y, hacedme caso, no cuesta ningún trabajo, optimizar las imágenes. Si usáis, hay una aplicación, bueno, es una página web que se llama squash.app, creo que la compró Google y es una obscenidad. Es que le echáis una imagen de 5 MB y os la dejan en ciento y pico K o 100 K, a poco que le deis dos veces, dos clics a tres cosas. O sea, que os la recomiendo mucho. Bueno, ahora le metemos el diseño. Nos vamos a apariencia, temas y ahí tenéis toda la... Bueno, le tendremos que dar a añadir temas y tendréis todas las opciones de temas que podéis instalar. ¿Qué debemos ver para elegir un buen tema? Bueno, primero, que esté sostenido por una comunidad amplia. No me vayáis a coger un tema que lo ha desarrollado un tío en su cuarto mientras está estudiando. Porque al final va a dejar de sostenerlo si no gana dinero con él. Bien, yo os recomiendo los temas oficiales de WordPress, los 20 y lo que sea. O bien, a mí me gustan mucho, esto ya es opinión propia, GeneratePress y Astra. Están en su versión gratuita, ya en su versión gratuita. Están muy bien, pero también tienen su versión de pago. Con lo cual, podéis explorarla y si os gusta, que tenga una tendencia razonable de crecimiento. Y esto, como lo sabemos, pues os vais a trends.buildwith.com, metéis el nombre del tema o del plugin, también vale para los plugins, y os sale una gráfica de cómo ha ido creciendo o decreciendo en el tiempo, ¿vale? Y ahí podéis sacar conclusiones. Por supuesto que reciba actualizaciones periódicas. No me instaléis un tema que se actualizó en 2015, porque probablemente es que ni se vea bien en los móviles. Y que no incluya ni funcionalidades ni maquetadores visuales. Que esto es muy típico de ciertos plugins. ¿Qué debemos evitar? Bueno, los temas de una theme shop muy conocida, de no sé qué, de un bosque, que ya ha mencionado Rafa anteriormente. Yo desaconsejo. Esto es mi opinión, ¿eh? No, por si acaso hay alguien que trabaje en esa empresa. Y bueno, rematando. Antes de terminar, vamos a repasar al menos tres cosas de seguridad básica. Tres cosas. No cambiéis la contraseña que os sugiere WordPress. O sea, usad la contraseña esta larga e infumable, pues usad OnePassword, EnPass. Hay gestores de contraseña que sirven para tener guardadas estas contraseñas tan largas y tan infumables. Pelucita 33 no me vale como contraseña, por favor. Y mantener un único usuario admin. Es muy típico tener, si estáis tres en la web, los tres con el usuario admin. No. Uno solo. No es necesario los tres. El resto, que sean o editores o inferiores. Un mínimo deseo básico es que cuando terminéis la web, por favor, aseguraos de que la casilla que está en ajustes, lectura, que dice permitir a los buscadores encontrar mi web, no sé exactamente el texto, que lo cambiaron últimamente a que se entendiera un poquito mejor porque antes no se entendía nada, esa que esté desmarcada, ¿vale? Porque si la marcáis, no os va a encontrar ni el dato. Es muy típico, ¿eh? Mucho cuidado. No me indexa la web. Es que está todavía eso marcado. Instalar Google Search Console, que os va a permitir, primero, que Google sepa de vuestra existencia. Os va a permitir subir el mapa del sitio y os va a permitir saber qué está pasando con vuestra web. Y si no vais a instalar ningún plugin de SEO, incido. No indexeo, por lo menos. Al menos eso. ¿Y ahora qué? Bueno, pues, cread contenido, haced SEO, difundid en redes sociales, fardad con los amigos de web y, sobre todo, quedaros a la siguiente charla donde os van a explicar, Ross y Ana, qué tenéis que hacer una vez que tenéis vuestra web hecha. Muchas gracias. Aquí tenéis la presentación. No sé si queda tiempo para las preguntas. Uy, aquí hay preguntas. ¿Un micro? Llega el micro. Hay varias preguntas. Uy, 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 uy. No, es fácil, no te preocupes. A ver, de los plugins que has dicho de optimización, ¿todos son gratuitos? Es que hay algunos que no conozco. ¿Cuáles? ¿De optimización cuáles? Si cuáles para atrás te digo cuáles son. Es que ahora no me acuerdo. Más para atrás. Ah, esto. Los anteriores, perdón. No lo de optimización. De seguridad. Seguridad, sí. Los de seguridad, todos son gratuitos. Alguno tiene una versión de pago como BBQ Firewall, pero eso es para los profesionales. Eso nosotros no... Digo los muy profesionales. Nosotros no las necesitamos. Vamos, esto en concreto, todos son gratuitos. Las maravillas de la tienda, o sea, de la página de plugin. ¿Alguien más? ¿Había alguna pregunta? Aquí. Hola. Muy bueno. Bueno, lo mío es una pregunta a petición, más o menos. A ver, es que estoy viendo que hay mucha información y bueno, me estoy acordando de cuando, de mi primera WordCamp, de mi segunda WordCamp, entonces yo venía y lo escribía todo como una loca y tomaba notas y estoy viendo que la gente lo está haciendo. Sí. Entonces, que digas que dónde se puede encontrar esto después por el bien de todos. Bueno, para empezar. No sé si en TV Wordpress o dónde va a estar puesto, pero bueno, que lo digas. Gracias. Mi presentación es aquí y todas las charlas estarán en Wordpress TV. No sé si ahora mismo creo que se está haciendo el streaming en la página de la WordCamp. También está. Como estará en YouTube, también lo vais a encontrar. Con lo cual, tenéis muchos sitios. También os recomiendo, por si queréis ampliar información, está learn.wordpress.org. Bien, es una página que tiene Wordpress donde hay clases gratuitas sobre cosas de Wordpress. Ahí podéis aprender un montón de cosas. O sea, hay muchísima información en todas las páginas de documentación de Wordpress, en learn.wordpress.org. Wordpress TV tenéis charlas de todos los niveles y de todos los estilos sobre cómo montar una web, desde lo más básico hasta lo más bizarro que se os ocurra. Vale, pues, gente nueva, evitaros el estar con el cuaderno copiando todo, de verdad. Pero bueno. No, no, hace bien. Es mi consejo. Es mi consejo personal, ya está. Gracias. ¿Alguna más? Allí hay una. Hola, Jesús. Yo era para preguntarte o que nos recomendara algún plugin de caché. ¡Hostia! Plugin de caché. Es la controversia siempre, ¿no? Vamos, por si alguno nos recomiendas tú. A ver, voy a dar una recomendación y voy a pasar la pelota. ¿Por qué? Porque aquí el que sabe de caché es Javier Casar. Entonces, plugin de caché, si no sabes mucho, hay plugin que te lo hacen todo, ¿vale? Pero te lo hacen todo, pero como todo el que lo hace todo, pues no lo hace del todo bien. Pero bueno, uno que está muy bien es VP Rocket, es de pago, pero al final llega un momento que te saltan las costuras. Si hay otros plugins, por ejemplo, Super Caché, que es de Automati, está muy bien. Si tienen tu hosting ready, tienes que meter ready. ¿Alguno más? ¿Cuál? Op Caché. Yo los tengo, lo que pasa es que como Javier se encarga de ellos, pues yo no me preocupo mucho. Entonces, pero sí, a ver, si tanto en seguridad como en caché, si podéis tener distintos plugins que hagan cosas muy concretas, cada uno lo suyo, eso es perfecto. Pero claro, eso requiere más conocimiento. Pero esa sería la norma. Luego hay otros plugins que lo hacen bien. Lo que no os recomiendo nunca, porque a ver, VP Rocket está bien, puede valer. Ahora, en seguridad, lo que no os recomiendo nunca es los Wordfence y los Zucuri, todos estos plugins. Personalmente, ¿vale? Compañeros míos me van a matar por esto. Pero personalmente, yo he tenido problemas con algunos de ellos. ¿Por qué? Pues porque o bien yo no lo he sabido configurar bien, pero tienen tantas cosas. Es que son complicados. Es que son muy complicados. Y si no, controlado un poquito, pero... Entonces, plugin pequeñito. Vale. Muchas gracias, Jesús. Nada. A ti. Aprovecho, Jesús. Aprovecha, que cuela ya por la escuadra, venga. Vamos. He leído en no pocas ocasiones que el uso, la instalación de muchos plugins, o de plugins, puede ralentizar el rendimiento de la página. Y la pregunta es, ¿hay un número concreto de plugins, una recomendación? O si los plugins son buenos y están bien hechos, da igual los que tengas instalados. Sí. Esto lo estoy diciendo así. Sí. Te puedes instalar un solo plugin, o dos, bueno, o tres. Instálate Jetpack, WooCommerce, a tope, con 2.000 productos y Wordfence, y te aseguro que aquello no tira para atrás. O puedes elegir muy bien los plugins y puedes llegar a tener 40, 50 plugins y que vaya perfecto. No hay un número. Depende, en realidad depende de, primero, la elección de tus plugins. Segundo, qué hosting utilizas, qué características tiene el hosting, cómo tienes configurada la caché, cómo subes las imágenes optimizadas y las peticiones que haces al exterior. Todas esas cosas te van ralentizando cada vez más. Entonces, es una tarea de chinos, pero hay que ir poquito a poquito puliendo todas esas cosas. Da igual el número de plugins. Puedes llegar a tener muchísimo. El caso es que hace dos semanas o así, me petó la página y tuve que reiniciarla, bueno, que quitar los plugins a través de FTP y liarla de Dios. Y claro, vi y dije, ostras, ¿cuándo he instalado yo 24 plugins? Y cuando quité Jetpack, se solucionó todo. Lo último no lo he oído. Cuando quité Jetpack, se solucionó todo. Claro, es que Jetpack es muy grande. Es muy grande y tienes que configurarlo bien. No quiero decir que sea un mal plugin. Si usáis todo lo que tiene, es un buen plugin. Bueno, ya lo que queráis, me preguntáis por aquí por el pasillo, que los demás también tienen que hablar. Bueno, muchas gracias a todos.